El balance de los últimos cuatro años ha sido muy, muy positivo. Desde la creación de la Agencia Vasca de Internacionalización, en el año 2018 nos hemos focalizado en ampliar e integrar la oferta completa de programas y servicios en un único catálogo, con el objetivo de ofrecer una visión completa de los apoyos en internacionalización que ponemos a disposición de las empresas y además todo lo centralizamos en una única ventanilla. Durante estos últimos años hemos desarrollado un amplio portafolio de servicios que responden además a un itinerario marcado que nos permite acompañar a las empresas en todo el proceso de internacionalización, desde el comienzo dando los primeros pasos de diagnóstico y tutorización hasta fases más avanzadas de promoción, diversificación e incluso de implantación en los países de destino. Hemos implementado un nuevo modelo de acompañamiento integral a la empresa que combina el conocimiento geográfico de nuestras oficinas en el exterior con el conocimiento sectorial de nuestros gestores de Proyecto Neuskadi y que además busca aportar valor a la empresa vasca desde la cercanía, la comprensión de sus necesidades, ofreciéndole soluciones adaptadas y personalizadas. Y todo este apoyo lo realizamos tanto desde nuestras oficinas en Euskadi como a través de nuestra red exterior, desde donde proporcionamos a la empresa acompañamiento en hasta más de 90 países con 16 oficinas propias y consultores en más de 70 mercados. Esa red de oficinas está en continua ampliación y a las oficinas de Londres, Washington y Milán abiertas en este periodo sumaremos 4 o 5 oficinas más en los próximos años. Comenzaremos con la apertura de una oficina comercial en Japón en el segundo semestre de este año, del año 2021, y una oficina en Corea del Sur en el año 2022. Las oficinas además se han dotado con más recursos y diversidad de perfiles con el objeto de responder a las necesidades de las empresas con mayor especialización y calidad del servicio. Actualmente estamos atendiendo demandas de alrededor de 600 empresas vascas al año y esperamos aumentar ese registro en los próximos años y poder llegar a cada vez un número mayor de empresas. Y bueno, además no quiero tampoco olvidarme de lo que son los programas de talento, los programas Baint y Global Training, a través de los cuales convocamos anualmente 625 becas para la formación y especialización en internacionalización de los jóvenes vascos y vascas. Bueno, estos programas son de una larga tradición y extraordinaria acogida por parte de las empresas y prueba de ello es que muchos de nuestros exbecarios están actualmente ocupando puestos de relevancia en nuestras empresas. Nuestro primer objetivo en este momento es que las empresas vascas recuperen el dinamismo previo a la pandemia en la actividad internacional y ese dinamismo se desarrollará necesariamente a través de la adaptación a ese mundo nuevo de negocios que conlleva la incorporación de la digitalización como herramienta de trabajo clave en la operativa diaria. En esta etapa pospandemia que estamos, las oportunidades vendrán sobre todo de la mano de las tan mencionadas tres transiciones sobre las que va a pilotar la política económica europea, la digitalización, la transición verde y la sociosanitaria y que se ha impulsado gracias a mayores planes de recuperación económica de la historia lanzados por la Unión Europea, sus Estados miembros y además también países como Japón, China, Corea del Sur o Estados Unidos. Derivados de todos estos planes van a multiplicarse muchísimos proyectos vinculados a las energías renovables, el vehículo eléctrico, la construcción sostenible, el transporte compartido y un largo etcétera y todos estos son ámbitos que dentro de esta transición verde ofrecerán numerosas oportunidades para las empresas vascas en los próximos años. Como en crisis anteriores, la internacionalización de nuestras empresas será un factor clave para la recuperación económica con el objetivo además de ir más allá y seguir siendo un pilar de crecimiento sostenido y desarrollo económico. El nuevo plan estratégico de internacionalización refuerza ese compromiso para que la internacionalización se convierta en una herramienta clave para la recuperación económica. En ese sentido, el objetivo principal del plan es acelerar la recuperación de la actividad internacional con la ambición incluso de superar los niveles previos a la crisis derivada de la COVID-19 para lo que se va a reforzar y segmentar la oferta de servicios y la presencia en el exterior, fomentando la expansión y diversificación geográfica impulsando la colaboración entre empresas y asegurando el alineamiento de todas las actuaciones con los objetivos de desarrollo sostenible.